Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy estoy con análisis del nuevo FIO Q7. Hoy os vengo a presentar lo que sería el tope de gama de la marca, en lo que a DAC y amplificador portátil se refiere. Vamos a tener básicamente un FIO M17 sin pantalla, con todo lo bueno que esto conlleva, es decir, vamos a tener el chip más tope de gama de Sabre, el 9038 Pro, apoyado por una amplificación de hasta 3.000 milivatios, lo cual nos va a permitir mover prácticamente cualquier auricular, llevarlo a cualquier sitio y disfrutar de nuestra música a la máxima definición. Aquí como veis ya tendríamos el Q7 más de cerca, su estética os recordará mucho a lo que teníamos en el M17, básicamente es un M17 sin todo el frontal de pantalla, tendremos en este caso una línea de cristal que acaba en una pantalla pequeña cuadrada, que nos permitirá visualizar sobre todo los ajustes de este Q7, la selección de entradas, todo ese tipo de ajustes lo podemos visualizar en su pantalla y también en los cantos como veis tendremos las típicas rejillas de ventilación, lo hay en este lado y en el lado contrario, y también se puede personalizar el color, ahora está haciendo digamos un ciclo entre todos los colores, pero lo podremos dejar fijo en un color, lo podremos apagar, lo podremos hacer que se personalice según el formato que esté reproduciendo y en la parte trasera aquí también se ha sustituido el cristal que teníamos en el M17 por un acabado en símil de piel, así tipo cuero, que la verdad es que queda menos premium que lo que teníamos en el M17, pero en contraposición para mí es mejor a la hora de tener el dispositivo en la mesa, más que nada porque este tipo de acabado no se va a rayar con el cristal y también se adhiere bastante bien a la mesa, sobre todo se deslizará menos que si tuviésemos un panel de cristal, así que en mi opinión es un acierto, sobre todo ya que lo tendremos siempre al lado de nuestro móvil y nuestro ordenador y pues eso, va a evitar que baile por la mesa, se caiga, se raye, ese tipo de cosas, la verdad es que es un acabado para mí que es más sufrido y más útil en este caso y en el otro canto como veis tendremos la otra rejilla de ventilación y todos los botones de control para pasar canción, play, pausa, etcétera, también de encendido y apagado, así que como veis tenemos un chasis muy robusto, muy bien acabado y para mí totalmente tope de gama para llevar este reproductor a cualquier lado y que nos dure mucho tiempo. Como veis aquí tendríamos la caja presentada de este FIO Q7, la verdad es que es bastante robusta y muy grande, más que nada porque además del FIO Q7 contará en su interior con los accesorios, el adaptador de corriente, incluso un dock para su refrigeración. En lo que es la parte frontal, como veis tenemos presentada la imagen de este FIO Q7 y todo lo que es la caja viene como decorada con motivos del estilo de la electrónica que lleva en el interior del FIO Q7, chips, etcétera. Y luego en la parte trasera nos van a venir todos los codes Bluetooth que utiliza el dispositivo y también en la parte superior su certificación tanto THX como MQA. Ahora os voy a ir mostrando todos los accesorios que vienen incluidos en la caja de este FIO Q7. La verdad es que es un surtido muy amplio, en primer lugar vamos a contar con la tarjeta de garantía de la marca, vamos a tener también su guía de inicio rápido, tenemos también su cable de USB a Lightning para conectarlo con dispositivos de Apple, tenemos también su cable USB-C USB-C para conectarlo con dispositivos Android, en un dispositivo Android, tendremos también un conversor de USB-C a USB-A, tenemos también su cable USB-C a USB-A para conectarlo a nuestro PC, tenemos también un cable USB-C USB-C más largo, tendremos también sus pies de goma sobre todo para pegarlos al fio q7 y evitar que se deslice por la mesa y por último contaremos con el adaptador de corriente como veis para conectarlo a la luz y activar el modo de amplificación ultra que nos ofrecerá la máxima amplificación de este dispositivo aquí estoy viendo dos de los accesorios más importantes que nos vienen con este fio q7 en primer lugar vamos a tener la funda protectora que nos viene un acabado tipo cuero marrón la verdad es que bastante elegante y sobre todo muy fácil de poner tendremos un velcro en la parte trasera y simplemente deslizando el fio lo podemos meter en su funda protege bastante bien como veis y sobre todo nos deja lo que es el pote al descubierto para el ajuste las entradas y salidas como veis también la pantalla para que pueda visualizar todo y también nos vendrá con unos puertos para que sobre todo respire lo que es la refrigeración de este q7 y en segundo lugar vamos a contar con lo que es el stand que nos servirá también para refrigerar nuestro fio q7 sobre todo en el modo amplificación más demandante que será cuando más se caliente y nos vendrá con dos modos un modo normal y también un modo turbo lo cual nos dará la máxima potencia que da este ventilador que va como veis integrado en lo que es el stand y simplemente por debajo tendremos una vez puesto el fio q7 tendremos todas las entradas en la parte inferior y todas las salidas en su parte superior aquí como veis tendríamos la parte inferior de este fio q7 en primer lugar vamos a tener dos interruptores uno para la selección de la alimentación si queremos que se alimente de su batería o conectado a la corriente con el adaptador que nos viene incluido en la caja esta segunda opción desbloqueará la amplificación más potente del dispositivo de hasta 3000 milivatios tendremos también otro interruptor que lo que hará será seleccionar si queremos que la batería se cargue cuando esté conectado a por ejemplo un portátil de esta forma lo que podemos evitar es desactivándolo es que se esté cargando y descargando completamente la batería lo cual también nos ayudará a preservar la salud de la misma lo normal será drenar toda su batería y luego ya activar lo que cargue y que no esté siempre cargando y descargando también tendremos una entrada tos link por fibra digital y esto la verdad es que es un añadido muy bueno a este tipo de dispositivos ya que no suele venir casi nunca en ellos más que nada porque tiene bastante tamaño y al tener cuerpos más pequeños este tipo de dispositivos no suelen albergarla tendremos también la entrada usb tipo c que además de transferir datos también nos ayudará a cargar el dispositivo y en este otro lado tendremos también tanto la entrada tos link también digital en formato tos link normal también un añadido interesante como os comento porque no suele venir este tipo de dispositivos suelen venir entradas mini tos link porque no suelen caber este tipo de entradas tan grandes en un cuerpo y también tendremos la entrada para la alimentación y también por último tendremos un pequeño orificio que sirve de función de reset para también si queremos reiniciar el dispositivo aquí como veis ya tendríamos presentado lo que es la parte superior de este q7 con todas las salidas y también su pote de control de volumen como veis es totalmente analógico y es un pote de volumen que la verdad es que tiene muy buen tacto viene presentado en un color dorado que resalta bastante con el negro del resto de la carcasa también se podrá presionar con lo cual nos ayudará a navegar también por el menú en pantalla que veremos más adelante y también tendremos todo tipo de salidas la verdad es que viene muy buen surtido como novedad igual que se presentaba en el m17 tendremos una salida de 6,35 que no suele venir este tipo de dispositivos porque normalmente tampoco cambia en el cuerpo la tendremos disponible no tendremos que usar adaptadores de 3,5 o 6,35 la verdad es que viene muy bien para conectar auriculares que vengan con este con este jack más grande y también vamos a contar con la salida en 3,5 que será conmutable también a salida de línea tendremos también las dos salidas balanceadas como veis de 2,5 y 4,4 mm y a su vez también la de 4,4 mm será conmutable a salida de línea así que como ya estáis viendo tenemos todo tipo de entras y salidas que nos van a permitir conjuntarlo con nuestros auriculares sin necesidad de ningún adaptador de forma fácil y muy directa en el interior este fio q7 vamos a contar con componentes de la más alta gama como por ejemplo su chip DAC que será el 9038 pro de sabre un chip que nos va a dar la máxima calidad de sonido y todo esto apoyado por dos módulos de amplificación certificados por THX el 788 plus desarrollado también en conjunción con fio e introducido por primera vez en el k9 pro y todo esto nos va a entregar alrededor de 3000 milivatios de amplificación conectado a la corriente pero también de forma autónoma nos entregará 1500 milivatios con lo que podemos mover cualquier auricular del mercado de forma portátil fácil y conectarlo a cualquier dispositivo que tengamos por casa en este fio q7 también vamos a contar con recepción bluetooth y todos los codecs de alta resolución como pueden ser sbc a ac aptx aptx hd aptx adaptive aptx low latency o incluso el edad vamos a poder mandarle música desde nuestro móvil o nuestro portátil a la máxima calidad reproducir todo tipo de formatos en él y llevarlo a cualquier lugar con nosotros en cuanto a los formatos vamos a poder reproducir cualquier formato ya sea con o sin pérdida y vamos a poder obtener hasta una tasa de 768 kiloherzios a 32 bits e incluso podemos reproducir formatos de sd ultra alta resolución hasta dsd 512 de forma nativa con lo cual lo vamos a poder conectar a cualquier dispositivo y obtener la máxima calidad de él en cualquier circunstancia ahora os voy a mostrar cómo se controla este fio q7 a través de su pantalla como veis aquí tendríamos ya mostrada toda la información en primer lugar tendremos los pasos de volumen simplemente rotando el pote vamos a poder ajustar su volumen tendremos también la ganancia seleccionada en este caso está la super high pero será configurable también en otro tipo de ganancias como high medium low o incluso conectada a la corriente nos habilitará el modo ultra high que nos dará los 3000 milivatios de potencia que es la potencia máxima que puede ofrecer el dispositivo también tendremos el nivel restante de batería tendremos también la entrada que estamos utilizando en este caso la usb y también dispondremos de información del formato que está reproduciendo y la apretando el pote de volumen podremos configurar la entrada que queremos utilizar usb óptica coaxial bluetooth y haciendo una pulsación larga podremos entrar en lo que es el menú de ajuste en primer lugar como os comentaba tendremos la ganancia en varios pasos tendremos también la configuración de la salida en tres y medio la podemos seleccionar como salida auriculares o de línea también la salida balanceada de 4.4 que será configurable como salida auriculares o salida de línea tendremos también el ajuste del volumen de la salida de línea lo podemos dejar en fijo que siempre dará la máxima potencia o ajustable que éste sí que lo podemos configurar con el pote digamos la forma de preamplificador lo podemos sacar a un amplificador que tengamos por casa y controlar fácilmente el volumen desde el q7 tendremos también la configuración del volumen máximo que podemos limitarlo a los pasos que queremos también volviendo al menú tenemos otro tipo de ajustes como puede ser el ajuste de la ganancia ultra en este caso la podemos dejar en auto que es simplemente en cuanto conectemos a la corriente se habilita automáticamente o manual que aquí ya lo tendremos que seleccionar nosotros también tenemos los filtros sobre todo esto afecta a lo que es el rollo o la caída de los graves puede ser pues como veis rápida lenta y tiene otro tipo de ajustes sobre todo que afectarán las frecuencias graves tenemos también el auto apagado que lo podemos configurar de 1 a 5 minutos de inactividad tenemos también la configuración del apagado de la pantalla que la podemos configurar también como veis en diferentes tasas de tiempo y también el control del usb lo podemos configurar en uac 1.0 y 2.0 y como veis también pues otro tipo de ajustes como pueden ser el lenguaje utilizado también tenemos el reseteo a valores de fábrica la versión de dispositivo todo esto como veis es muy accesible sólo con él con el pote y la pantalla lo podemos configurar fácilmente y de forma muy rápida ahora vamos a pasar a ver lo que es la aplicación fio control sincronizada con el fio q7 en primer lugar tendremos los propios ajustes donde nos vendrá indicada la versión del dispositivo también podremos personalizar el nombre con el que muestra el dispositivo al conectarlo por bluetooth la actualización de firmware también el borrar el emparejamiento de los dispositivos bluetooth que estén emparejados con nuestro fio q7 y también tenemos otro tipo de ajustes como puede ser el tema del ajuste de color lo podemos apagar lo que son los leds tanto de las reglas de ventilación como del pote lo podemos dejar por defecto que básicamente se pondrá de color según el formato que estemos utilizando cambiar de un color a otro o también dejarlo en el gradiente multicolor que lo podemos personalizar con cinco colores diferentes como ya estáis viendo también podemos seleccionar el balance de canales y también seleccionar el code bluetooth que estamos utilizando en cada momento luego básicamente lo más interesante de esta aplicación sobre todo su localizador como veis siempre que conectamos el q7 por bluetooth a nuestro móvil vamos a tener un ecualizador disponible en primer lugar tenemos los presets ya definidos como pueden ser pues pues rock tendremos también dance tendremos pop también y jazz también lo podemos seguir seleccionando y hará un cambio como veis en la curva del propio del propio sonido y también lo podemos personalizar a nuestro gusto en el modo definido vamos a poder controlar siempre cualquiera de las bandas para ya os digo personalizar un poquito lo que es el sonido de este fio q7 y luego por último también tendremos una guía de usuario digamos como una especie de guía de inicio rápido donde nos explicará como veis con un diagrama todo lo que son las funciones de los botones del propio pote todas las salidas que tiene básicamente tendremos una especie de mini guía que nos va a servir muy bien para inicio y para saber todas las funciones de nuestro fio q7 todos estos días he estado probando el q7 principalmente con dos auriculares en primer lugar unos camfire andromeda sobre todo para probar el techo de ruido tan bajo que tiene ya que los camfire audio andromeda tiene una sensibilidad muy alta con lo cual cualquier tipo de ruido de fondo ruido eléctrico lo captan al instante la verdad es que ha sido una auténtica pasada en amplificación media ya los mueve totalmente sobradísimos es un auricular que se mueve sobre todo con mucho detalle en mucha autoridad y sobre todo lo otorga un control en grave buenísimo también lo he estado probando con los sus vara sobre todo para probar cuánto rinde a máxima amplificación y he de decir que conectado a la luz y con los tres mil 20 vatios que nos ofrece mueve el sundara la verdad es que muy bien evidentemente no lo mueve al tope de su potencial ya que aquí necesitaríamos una amplificación rodando unos 5 vatios de potencia unos 5 mil milivatios al cambio pero en general le saca prácticamente un 80 por ciento de su calidad y la verdad es que es increíble con un aparato tan pequeño mover unos auriculares tan demandantes en conclusión como ya estáis viendo este fio q7 es un dispositivo que tiene unas dimensiones grandes y un peso elevado pero en contraprestación nos ofrece lo mejor que a día de hoy un DAC con amplificador nos puede ofrecer lo podemos llevar a cualquier lugar va a poder mover cualquier tipo de auriculares y siempre a una calidad para mí de excelente pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos a través de nuestro teléfono atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo